Esto demuestra cómo ha sido el proceso presupuestario este año. Sin consulta previa, ni un trabajo prelegislativo con los parlamentarios. ¿Quiénes conocen la realidad? No son los 10 técnicos que hacen el presupuesto ahí en el séptimo piso de una oficina. Somos nosotros que estamos en contacto con los consejeros regionales, con los intendentes, los gobernadores, con los alcaldes, los concejales, los dirigentes. Si nos hubieran preguntado, sería distinto. Entonces, a partir de hoy día que comienza el trabajo en detalle, van a ver, al menos de algunos de nosotros que nos atraen. Hay muchos parlamentarios que no cazan mucho de presupuesto y además bajan la cabecita y votan a favor. Claro que les hubiera dicho, en mi región, los desastres que tuvimos este año, ¿no es cierto? Tenemos al subsecretario punto fijo allá, todo el impacto Santa Olga y todo el sector de constitución, y que me vengan a bajar los recursos ahora. O sea, para el próximo año, ¿qué? Eso es inaceptable y yo no voy a votar ese tipo de situaciones. Sin embargo, me suben en salud no sé cuánto. Está bien, si es para atención primaria, si es para los chicos, pero para hacer infraestructura la peor ejecución de este año, hasta agosto, salud, ¿a dónde están los 20, 20 y 20? En mi zona eran 6 hospitales nuevos, vamos recién en 2. Entonces, perdónenme, para eso está el trabajo en el objetivo, para ser presente este tipo de situaciones. En otras regiones lo mismo, me estaban recién planteando el diputado Matías Walker, el tema de los APR, básico en regiones que son agrícolas, ¿no es cierto? El agua, entonces, teoría, teoría y teoría, más aún. Usted ve ahí, ¿qué es lo que pide todo el mundo? Transparencia, fiscalización, y a la Contraloría le subieron un 2 puntitos. O sea, con eso quiere que tengan más funcionarios, que vayan a los municipios, que vayan a terreno, que vayan a los ministerios y que revise todo, evidentemente que alguien está en contra. Entonces, para eso, esa discusión previa que hacíamos antes, la vamos a hacer a partir de esta tarde, con claridad, con precisión, y espero que el Ejecutivo, se lo dije al Ministro de Hacienda ayer, esté abierto a escuchar los planteamientos parlamentarios. Y si no, simplemente el dedito es así, ese es el cuento. Porque aquí tú tienes que actuar, ¿no es cierto? Con la CONAF, con lo que es el INDAP, con todos los organismos que tienen que ver, con bomberos, ¿no es cierto? Que también hay que fortalecer, así como se hace con los carabineros, como se hace con investigaciones, también a bomberos. O sea, estas son zonas que es el trabajo conjunto, el sector privado ha estado bastante cooperativo, pero obviamente tú necesitas hacer el 100%, entonces hiciste y viene hasta ahora el 66% y te quedas ahí. ¿Qué significa eso? Es porque vienen las elecciones, o porque son de un lado, o porque son de otro, no tiene ninguna explicación y obviamente eso no lo vamos a aceptar. Y por último, tenemos miles de millones de gastos reservados. Eso que nadie quiera que se sepa en varios ministerios. Eso, ya he conversado con algunos parlamentarios, lo llevaremos mil pesos y de ahí sacaremos las platas para completar los otros. Entre que se lo gasten reservadamente, no sé qué, aquí por lo menos la ciudadanía necesita este respaldo por los desastres.